Juan Amanso, se hizo presente el señor Rica, manifestando que él posee un terreno allí y en el fondo del mismo posee una casilla, la cual estaba equipada con varios elementos, sustrayéndole a autores ignorados una garrafa de 10 kilogramos, color azul. A pesar de ello, hemos realizado algunos allanamientos, los que ya te mencioné, pero no se ha podido dar con este elemento. Como así también le faltó una conservadora azul, una olla, elementos que se pueden encontrar dentro de una casilla. ¿Tenía medida de seguridad a la casilla? ¿Qué dice el señor Rica? Tenía medida de seguridad, rompieron lo que es la ventana e ingresaron. Por eso es un hecho de robo.